Y en este martes 28 de mayo se nos presenta la figura de un sacerdote, San Felipe Neri. Vamos a pedirle a este santo, sacerdote, poderosa intercesión por todos y cada uno de nosotros, pero de manera especial por todos los sacerdotes del mundo entero. Por aquellos que están sufriendo, que están tristes, por aquellos que tienen problemas, que tienen dificultades, que tienen angustias, que tienen tristezas. Que San Felipe Neri interceda y orar por ti, que estás viendo el programa, escuchando el programa, para que el Señor te bendiga, te acompañe, te proteja y te ayude a salir adelante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor mío, me confío en este momento a tu poderosa presencia que todo lo sana y restaura. Ven a llenarme de paz el corazón y mi mente. Libérame de la ansiedad. No hay miedo o preocupación que quiera ahora sacudir mi vida. Y sigamos con Primera de Pedro 1, del 10 al 11. Vamos a escuchar este texto. Esta salvación ya fue objeto de la búsqueda y de las investigaciones de los profetas que profetizaron la gracia que ustedes iban a recibir. Investigaban para averiguar el tiempo y las circunstancias que indicaba el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos. Y anunciaba anticipadamente la pasión de Cristo y su posterior glorificación. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Este texto es muy bonito, sobre todo en el versículo 11. Escuchen esto. Investigaban. ¿Y para qué investigaban? La palabra lo dice. Investigaban para averiguar. ¿Y qué averiguar? ¿Qué averiguaban? El tiempo y las circunstancias que indicaba el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos y anunciaba anticipadamente la pasión de Cristo y posteriormente su glorificación. ¿Qué tan bonito investigar? ¿Y qué tan bonito investigar para averiguar? ¿Dios qué quiere de mí? Eso sí que sería bonito. Así como generamos procesos investigativos en los colegios, así como hay materias, cátedras de investigación en las universidades, sobre X o Y tema, pues qué bonito hoy empezar a investigar a nivel espiritual, Dios que quiere de mí, Dios que me está pidiendo, Dios que camino quiere para mí. Mis amores, eso hay que averiguarlo. ¿Y eso cómo se averigua? ¿Cuál es el método? Porque la investigación tiene método. Pues en la vida espiritual, el método para investigar Dios que quiere para mí se llama la oración. Ese es el mejor método. Con la oración yo puedo averiguar el querer de Dios. Y con la oración yo puedo deducir qué quiere Dios de mí. Con la oración yo puedo intuir, eso está bien dicho, sí, Dios que quiere de mí. Qué tan bonito, mis amores, ponernos en esta tarea. Padre, eso es una bobada. No, no es una bobada. No podrá ser bobada las cosas de Dios. Y menos cuando se tratan de mí, de mi vida, para mi vida, para el bienestar de mi vida. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los acompañe en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Señor Jesús, como Salomón, hoy te queremos pedir que nos regales la sabiduría, el discernimiento y el discernimiento y el entendimiento. Hoy, Señor Jesús, ante tanta confusión, ante tanta mentira, ante tanta desinformación, te pedimos, te imploramos, te rogamos, que Dios nos regales un rayo de tu luz, nos des la gracia de discernir, de clarificar que es bueno y que es malo, que nos conviene y que no nos conviene, que seamos asertivos en las decisiones y de esta manera sepamos elegir, elegir entre la vida y no la muerte. Amén.